¡Buenas noches, Dana! Somos el Mariachi Juvenil de Colombia, recibe esta hermosa serenata hoy, 13 de noviembre, con su cariña de parte de su familia y que la pasen muy bien. ¡Buenas noches, Dana! Somos el Mariachi Juvenil de Colombia, recibe esta hermosa serenata hoy, 13 de noviembre, con su cariña de parte de su familia y que la pasen muy bien. ¡Buenas noches, Dana! Somos el Mariachi Juvenil de Colombia, recibe esta hermosa serenata hoy, 13 de noviembre, con su cariña de parte de su familia y que la pasen muy bien. ¡Buenas noches, Dana! Felicidades, Feliz 15 de primavera, que Dios te bendiga, te llene de muchas bendiciones y de muchas. Solo fuerte el aplauso para ustedes y para Daniela, por favor, y seguimos con más sorpresas. Y esto que dice así, muchachos, y que son las señoritas, ¡palmas, palmas, 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 palmas! ¡Gracias! 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 Muchas gracias por estar aquí en este día tan especial, gracias a mis papás por cumplirme este sueño y gracias a todos ustedes por estar aquí en este día tan especial. Y seguimos con más hamburguesas. ¿Dónde están las mamitas y el papito, por favor? Y esa hermosa canción de parte de tus papitos con mucho cariño, ¿verdad? ¿Dónde están los aplausos de esta hermosa familia? ¿Y dónde está la estería? Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisiera tener un niño Pero no les nace una niña Sufrir una decepción Pero no estás, pero quiere tanto Que este camión de opinión Eres mi niña bonita, con su carita de moza Eres mi niña bonita, en general de lluvia de Eres mi niña bonita, es mi niña bonita, con su carita de moza Fuerte el aplauso para Sofía. Y seguimos con más canciones bonitas para que me la saque a bailar, por favor, y esto se llama Mata a las muchachas, dice así. Mata a las muchachas, cuartos, 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 cuartos. A ver, papito, por favor, me la saque a bailar. Mata a las muchachas, cuartos, 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 cuartos. Mata a las muchachas, cuartos, 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 cuartos. Bata a las muchachas, cuartos, 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 cuartos. Despierta las columnas de arena Si es el cielo especial o de las flores No importa si es la peor de las cifras atrás Pues tú no eres un santo si no eres Amigo ya tarde, cuéntase tú Si quieres inviortar de sus pases Consiga una pistola si es que quieres O cúplale una dada si prefieres Y vuelve de asesino de mujeres Y como dice, como dice Con una sabredosis de terrible Las pincheras con besos y dulzuras Conta que la sede de dos locuras Nátalas, con planes, con canciones, unos bañiles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Fuerte el aplauso para Sofía Bueno, ustedes me siguen bailando Una bocada chamba, te animos a brindar Tus amigos y parientes Hoy cumples un año más Que venimos a cantar la canción del mati cariño Que los rayos se sordenir Que la vida siempre te sonría Con ese adiós que vas a cumplir Y que la rica en los ojos se diga Todos vamos a hacer nuestras dudas Brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando estén replicando las cosas Y que la rica en los ojos se diga Se alegra un señor es como un gusto Es que me ha dado a ser un dañito Que se me ha dado a ser un dañito Que se me ha dado a ser un dañito Que se me ha dado a ser un dañito Dime mi vida feliz en el mundo Sin que me había perdido en tu mente Podemos un clave en tu frente Con las cuchas y verlas y ver Que se me ha dado a ser un dañito Si la mano de tu ruedas do penado De la infancia que le finca a pasar Si la mano de tu ruedas do penado Que se me ha dado a ser un dañito Que se me ha dado a ser un dañito Tus amigos marianos que se dio Un fuerte abrazo Y vamos con ese hermoso tema Que se titula Ha llegado un ángel No es que piense antes que la vida esté A un mañana más hermoso que el amanecer Llegan a dos cerrosos, regalos y cosas, como muestras de amor, el mundo mío Ay, su fila, ay, su fila, su fila el tesoro ha de sí mamá Sonríe, juega y duerme en brazos de papá, le regalan su fila, que miren blancas luces, que le envíen su voz Es un hombre que ha dejado desde el cielo azul, una pelea del eterno para ser la luz Y no miro, mi sangre, la cara de mi amor, el amor Es un hombre que ha dejado a mi suredor, para ser de mi tristeza la felicidad Es un suelo que sabe de tu realidad, es tu amor, un perfume en paz Su amor vale solamente el amor, el amor de Dios, mi amor Un fuerte aplauso y vamos a avanzar con nuestro tema Quiero que la princesa tome el cinto, porque vamos a cantar Sabes una cosa Te dijo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar Sabes una cosa Sabes una cosa Te encuentro las palabras y ver su rima brosa Quizás con una rosa lo puedes decirte Sabes una cosa Hab 국ía que la princesa tome el cinto, porque vamos a cantar Sabes una cosa Y no sé cómo empezar a explicar el corazón Teneron, ella hermosa y te traigo con una rosa La vida que no me puedes crecer Gracias al cielo, una vez me he conocido Una vez me he conocido, gracias al cielo Y devuelto a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa No, tú me quieras y sin ti me puedo hacer esa puerta Sabes, sabes una cosa, sabes una cosa Ahora sí vamos con el show del mariachi para que bailen A ver, palpas, 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 palpas Esos palpitos, a ver, vas a levantarte A ver, palpas, 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 pal Ay, Sofía, 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 es el nombre que ella lleva Eso, Sofía, ¿sí? ¿A lo que sé, a ver? Sofía, 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 ahora de como es fácil, a ver, Sofía 1, 2, 3, magnetín El maile del verbo, que lo baile al lado, que lo baile al lado Que lo baile pujado, 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 sofía El maile del verbo, que lo baile al lado, que lo baile al lado aquí tenemos a la primera con sofía es la segunda necesitamos otra la cuarta aquí está la cuarta bueno les ayudamos a la cuarta de la cuarta por favor cada uno de ustedes me va a coger un mariachi de la cintura el que quiera ver un mariachi de la cintura lo voy a coger fuertemente de la cintura por favor si, si ustedes me parece que se quedó sin pared donos un aplauso para sofía que dice aplauso y esto que dice así muchachos al cuarto encuentro 1, 2, 3, 2 si aprendió la fiesta esta noche aclámese porque doyana se ruchó esta noche doy, se ruchó por que soy el que la clava clava, 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 clave, clave yo soy subcarpitero yo soy subcarpitero en mis días y en mis tontos en mi rival y me despierto ya que soy yo siempre me baita ¡Jeje! ¡Un valente! ¡Que me estira siendo noche! ¡Ya me doy una última doscientas! ¡Que me sueño esté contigo! ¡Te digo! ¡Jeje! ¡Un fuerte aplauso para la Santilla! ¡Y que suena bien fuerte! ¡A ver! ¡Fuerte el aplauso para la Santilla! ¡Fuerte el aplauso para la Santilla! ¡Felicidades Santilla! ¡Felicidades! ¡Felicidades Santilla! Y como todo principio tiene su final nos inscribimos con la ñapa una canción que Sofía quiera escuchar una canción que le quieran dedicar a Sofía a ver Sofía, ¿alguna canción que quieras escuchar? ¡Una niña bonita! ¡Ya la cantamos! Tenemos el camino de la vida tenemos... Santana feliz tenemos... es la mujer... mujeres divinas una canción para mamita una canción para el papá una canción para la familia el camino de la vía el hechizo el hechizo me gusta mucho el hechizo el hechizo y eso que dice el señor el hechizo 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 el hechizo